Música Al principio era el verbo y el que no era por Dios Y el que no era Dios, esperaba el bien salió con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él, nada, de lo que se echó fue hecho En él estaba en la pita, y la vida era La luz de los hombres, y la luz de las tinieblas resplandece Mas las tinieblas no la comprendieron Divino Daimon Ser más noble que criatura alguna en la suma de todas las criaturas Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se concluirá la palabra que está escrita Sorbide es la muerte con victoria La tentación es fuego El triunfo sobre la tentación es luz Quien quiera sorrir debe primero bajar A toda exaltación y preceder De una humillación La pólvora cuando se inflama en el arcabuz Estaría con gran ruido Así también el corazón abrazado por el débil amor Ni por tierra ni por mar se logra llegar a la tierra sagrada Solo el bueno del espíritu puede conducir a ella Y creo Dios al hombre y a su imagen La imagen de Dios no creo Valor y en brazos creo Ahora hundirme en la prealva de tu presencia Inri, Inri, Ignis, Natura, Renovator, Integra, Mejodo, Renueva, Incesante, Meta a la Naturaleza Inri, 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 Renascente, Jere, La Muerte, Renacita, Tecuro La carne abandona los huesos Virgen pura en el más bello sentido Madre digna de veneración Reina elegida por nosotros Y de condición igual a los dioses Que me traspasen flechas Que me sometan las alceres Con masas todo desaparezca Desvanece todo Brilla la estrella Fier en el foco del eterno amor De hoy nos da igual a ser más doble De un cristal Que me resumiré Todas las criaturas Al principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y este en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin el nada de lo que se hecho fue hecho En él estaba la vida Y la vida era la luz de las hombres Y la luz de las tierras Lo amanece Pero las tierras no la comprendieron Y la luz de las tierras no la comprendieron Y la luz de las tierras no la comprendieron Y la luz de las tierras no la comprendieron Y la luz de las tierras no la comprendieron Y la luz de las tierras no la comprendieron Y la luz de las tierras no la comprendieron Y la luz de las tierras no la comprendieron Y la luz de las tierras no la comprendieron